Muy buenas a todos, aquí Kairos yo también tendo desde Yemen Otro capítulo más, de Uncharted 3 Uncharted, 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 bueno Justo cuando llegamos aquí, estos dos guardias tan majetes de repente se mueven, cierran la puerta y me abren estas dos puertas Si vamos a ir primero por la derecha, a ver que hay Salimos de, iba a decir de Irán, pero no, eh Que guay, que chulo todo, como mola, bueno Vale, todos esos miembros flotando, me pone la piel de gallina ¿Otra vez? ¿Cuántas veces me lo vas a decir? Ya, eh, ya Chicos, esperad aquí, iré a mirar Vale Un, un tipo que va dando una lanza, perfecto Y ahora que esto se come, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Sully, lánzame el mechero Vale, ya voy Y lo pilla el vuelo, si es que no, es que A ver, si yo lo clavo aquí ¿Eh? Vale, no ha funcionado Esto a mi se me da como el culo, no tengo percepción Pues imagínate Oye, no puedo subir, desde aquí Hijos de puta Cogedlo Ayudadme a subir Sería lo suyo, ¿no? A ver Y si está cerca, estoy, estoy cerca, estoy cerca Si me acerco un poco aquí Aquí, perfecto La clavo sin piedad Eso de que no hay agua en el desierto En la zona, en la zona arábiga Hay que dejarlo, ¿eh? Hola Vale, la primera prueba Ya está Agua no será No me jodas Agua así Coño Me he dejado la manga seca y esto mojado No, yo quiero todo mojado Que quiero todo mojado Agua fiestas Estamos otra vez con la puerta cerrada Parece una especie de mecanismo Poco puedo hacer sin engranajas Engranajas, tócate los Engranajes Vale, a ver si podemos resolverlo Hasta entonces estamos en la mano Uy Ok, si voy a coger todas las piezas Las voy a poner Ah, vale Ya están aquí Acerca Toda la vida Interactuar con cuadrado Sí De toda la vida Esto no lo tendrá apuntado Drake No Pues vale O sea, todas las piezas las tengo No, no me ayudéis, eh Tranquilos que ya puedo hacer yo todo No me hacen caso a nadie Me voy a ir a la esquina a llorar Esto Esto lo cojo Y esta pieza aquí Bien Me pega el aire de frustración Esto Aquí Y ahora me falta una pieza Muy bonita No Te apaga que aquí no funciona Esto no va aquí Y si cojo esta pieza No Me falta una Una grandecilla Tócate los Una grande Eh No No me sirve Me la llevo por si acaso Pero Vamos Que no No le veo Sentido a esto Nada aquí Es que en el momento Que coloque una Está mal O sea Cojo esta La coloca aquí Y no hay contacto Entre ellas Si yo cojo ahora Y hago así Las dos primeras se mueven Las siguientes ¿No? ¿No? Hay otra rueda En ese saliente De ahí Vale ¿Cómo demonios Ha llegado hasta ahí? Eso digo yo Tiene que haber Otro camino Se me ocurre Por aquí Sí Sí Ahora aquí Ahora aquí Ahora Hop Y abierta Un día diré esto Me caeré Y diré Y abierta la cabeza Literalmente Eh 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 Con esta pantalla Se descodifican ¿Qué puedes ver? Vale Uno parece una cruz El otro tiene Cuatro círculos Oye Los mismos símbolos Que los mecanismos Oh Los símbolos Parecen estar rotando En direcciones opuestas Entre sí Vale ¿Qué demonios Significa eso? Que abajo Que ya lo tengo Todo hecho A ver Eran círculos Y cuadrados ¿No? Círculos cuadrados Sí Y Minecraft También No Esta no Esta estaba bien aquí Esta era que fuera Esta fuera Y ya con esto Lo metemos aquí Ahora en teoría Vale No ha funcionado No lo entiendo Las ruedas están colocadas Quizá tengan un lugar determinado Hay que intentarlo A ver Si yo cojo esto No Esta no Esta aquí está bien Quiero cogerla del centro Tan difícil es Esta fuera Coloco esta Me han dicho que círculos Y X Así que Cojo esta La pongo aquí Y ahora Esta No Uy la virgen Fuera Que la Que esa no Esta Ya está Esta fuera Hacía control de precio Porque es que sí Una X Aquí Espera un momento No Esta está bien Entonces Sería Círculo X Sería círculo X Círculo X Círculo X Esta fuera Y esto Uy hostia puta Caí Ya está Está aquí Un puldecito Por aquí Para empezar Viene el día Con alegría Está aquí Y perfecto Clavao Ahora dime que está mal Saba Más agua Ya superamos Ah vale La primera está abierta Venga Me van a tirar flechas Ah pues no Es que es la típica trampa de flechas De estas cosas raras Encontró Francis Drake La ciudad perdida Que estaba buscando Creo que no Parece que solo llegó hasta aquí Y luego dio media vuelta Y volvió Y ocultó Todas las pruebas De su pequeña excursión Si ¿Te has parado a pensar Por qué? ¿Qué quieres decir? No sé A mí este sitio Me parece como una especie De Inmensa advertencia Eso es En plan Cuidadito Que si por algo Esto es tan complicado Si es por algo Parece un brasero ornamentado He cogido un palo de fuego Me da igual Pero bueno Lo que hay que ver Dios Arriba Igual que abajo Suli Esto es una especie De mapa celeste Tiene su lógica Los árabes usaban Las estrellas Para orientarse En el desierto Como los marineros En el mar Eso es Entonces ¿Podrás usar Estas constelaciones Para encontrar La ciudad perdida? Con un instante Sin duda De algo me valdrá El tiempo Que pasé en la marina ¿No te habías pasado Todo el tiempo Buscando a la pelingui esa? ¿A quién? Deja No importa Oye ¿Crees que lo podrás Memorizar? A ver Sí Pero Sería mejor Copiarlo ¿No crees? No No aconsejaría Hacerlo Sí Chicos Mirad esto Eso da muchos Ánimos Pues sí Habéis oído Qué amabilidad Todo Qué rico Otra vez Las putas arañas Vámonos Te me calmas Te me calmas ¿Eh? No Venga Venga Corred Un lanzallamas Ya Ya Quitó las putas arañas ¿Y ahora qué? Tiro ¿Qué hago? No Bicho fuera 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 Ya me he dado vuelta Ya Rema 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 Que no pasa nada No Menos mal que no tengo la etnofobia O sea Le tengo a quitar las arañas Pero así Pues como que no También pueden ser Esporciones Las cosas como son Podemos escalar por aquí Venga Abrir Por abajo Puedo abrirla desde el otro lado Ten Reténlas con esto Yo ayudaré a Elena Por este lado Hazlo ¿Qué tal Elena? Necesito munición Sully Sully La necesito ya No 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 ¿Qué tal va? No Tiene nada tan Abre la puerta Rápido Abre la puerta Me he quedado solo un cartucho Uy 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 Estoy harto de esas porquerías Yo también ¿Ya las habíais visto? No ¿Y pensabais contármelo, no? No No Mirad esto Que el mundo no os engañe con su hermosura Es el sueño de un durmiente Un espejismo del desierto La Copa de la Muerte se te colmará Precioso ¿Todo está en inglés? Sí Debió de ser Drake Esperad, a ver si lo he entendido Drake navega miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las Arenas Y después de llegar tan lejos Lo que encuentra aquí basta para que dé media vuelta Ponga rumbo a casa Y oculte todas las pruebas de su viaje Exacto Pero tú Tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí No lo pilla ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully A ti te hace caso Anda, haz que lo deje Sí, Sully, por favor Deténme Pero bueno, se puede saber qué os pasa Elena, venga, solo estamos de broma Escucha Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella Sabes dónde está la ciudad Y Marlow lo desconoce ¿Por qué no te vale con eso? No le gusta que haya nada sin explorar, ¿eh? Aquí al amigo Chapuzón ¿Por qué nunca se moja la espalda entera? Ahora sí, ¿ves? Ahora sí que se ha mojado Cuño 32 cartuchos ¡Ojo! ¿Por qué te saca el arma? Por eso Adiós ¡Hola! Ha hecho paracaidismo ese Y voló Hola, Sully, ¿qué tal? Elena Coño ¡Hala, qué coño se me ha pegado El gilipollas ¡Eh! Pues nada Oye, que te estoy reventando la cabeza, ¿eh? Eh, eh No No, 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 no Bata en el culo Después de dos disparos, ¿qué menos? ¿Dónde está mi copeta? Ah, sí, tenía copeta En la mano Oh, sí, adiós Oh, sí, adiós Unas pas A ver Y voló Y explotó Y reventó Y todo acabado, ¿no? Vamos Con cuidado ¿La escalera? Ah, no Sí, la escalera ¿Dónde? Y abierta Y abierta Vale, por aquí no es Porque si no No habría un tesoro Es que es así Ahí Ahora abajo Vale, cuidado Mándole escalera para abajo Vale, atención Y... Abierta Yo ya llevo la escopeta equipada por si acaso Nada Vale ¿Está? Ten Gracias Dadme las armas No podemos llevarlas por la calle Ah, vale Por mucho que quiera Pero, tío Vale Está despejado, venga Una pistolita Hay que largarse de aquí Antes de que aparezcan más Esto va a ir demasiado rápido, ¿eh? No me jodáis No te digo lo que parece eso de fondo No te lo digo Vale Por aquí Arriba Ya estamos No Nate Corred Corred Oh, no Tranquilo Calma, chicos Apartaos Pero bueno, ¿qué le pasa? Lo han drogado ¿Qué? Vamos, hay que sacarlo bien Venga, hijo No me toques Vale Oye Solo Solo queremos ayudar Fuera Manejaos de mí No gas Hey 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 Gracias.